Hola a todos, la memoria futbolística de los jugadores puede estar en 6, 7 futbolistas que están del plantel que viene de varias temporadas y el resto son jugadores que se integraron no hace mucho y que tuvieron un periodo de trabajo corto con nosotros ahora en el comienzo de esta temporada y vamos a llevar a la cancha un equipo que entendemos amerita buscar la posibilidad de que podamos darle continuidad a partir de lo que podamos ver en este juego y en el otro juego con América. No estamos pendientes de los árbitros, ni siquiera te digo la verdad, no sé ni quién es el árbitro mañana, estamos más pendientes en cómo llegar al partido, hoy hicimos una muy buena práctica afinando un poco los detalles para el partido mañana y preocupados en lo que hagamos nosotros, cada uno tiene que hacer el mejor trabajo, esperemos que los árbitros tengan una buena noche igual que nosotros. No, que estamos igual de ilusionados que todos los hinchas, yo creo que los hinchas hace mucho tiempo que no ven fútbol, no ven a su equipo, no nos ven a nosotros, que somos muchas veces la alegría de la casa y más cómo se vive el fútbol aquí en la costa, lo que significa junior para todos los barranquilleros. Así de nosotros estamos igual de ilusionados, estamos felices de poder estar dentro de la cancha nuevamente y de poder darle alegría a personas que realmente lo necesiten y que están pendientes de nosotros. Estoy pensando en estos dos partidos y en el que viene con Barcelona, creo que son tres partidos fundamentales en este reinicio de temporada y después de estos partidos veremos cómo quedamos, cómo está todo y a partir de ahí vendrá otra historia, ¿verdad? o continuamos en la copa o nos tocará jugar liga y copa águila. O sea que nosotros vamos a ir, yo por lo menos tengo en mi cabeza este partido de mañana y ya mañana estaremos pensando después de este en el otro y así de Guayaquil, que vienen seguidos. Nosotros, a ver, si no hemos entrenado colectivamente lo necesario, yo tampoco voy a ponerme a inventar nada raro ni tengo la fórmula mágica para cambiar los cambios profundos en un equipo en lo táctico, requieren tiempo. Así que nosotros vamos a apelar a cosas simples, sencillas, que el equipo conoce y que pueda estar relacionada con las características de nuestros jugadores, de los que van a la cancha.